El revolucionario Simón Blanco, dedicado especialmente para mi gran amigo Miguel Salazar, el expresidente municipal que nos invitó a trabajar en sus tres años de administración. Miguelito, gracias. Rachel Lallegone, gracias Miguel. Muchísimas gracias. Ahí está el corrido para ti de Simón Blanco. El toro que viene, el toro que viene va dedicado para el comité de organizador. Échenle compita a Nenuco de San Pablo, Nicaro, Puebla. Porque va para el comité, muchachos, a la raza de Alcozauca. El gusto de ver los viejones a la chiva y para mi compita, gracias por la chela. Para mi compita, Miguel Salazar, gracias por la chela, Miguelito. Ahí te ha complacido el mejor con su corrido, el Simón Blanco. Ya viene la jugada. Muchachos de la MK, dicen que si le ponen el son del guateque. ¿Qué les parece, muchachos? Guateque, guateque, guateque. Después del toro, viene el show de los payasitos. Muchachos de la MK, guateque o el mecerro. Guateque, guache. Guateque, guateque. Dedicada para los viejos de Caceta. Y un gran entregar de organizador. Échenle, vinte y un poco. Es un mejor, es un mejor, es un mejor, es un mejor. 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 Ahí está, le echamos, y llamo. La última rica de 20,4%. Ahí está, le echamos bien. Guateque, guateque. En el resto, el hombre. Ay, guateque. ¡Guateque, guatea! ¡Ah! ¡Quién! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!